Lamentablemente, como le he explicado, la ley nos obliga a cubrirles el rostro porque se presuman inocentes a pesar de que haya todas las evidencias, sino que tienen que ser juzgados y sentenciados. Es ahí hasta que les ponemos mostrar el rostro. Pero si usted de casualidad los llega a identificar, le pedimos que presente la denuncia correspondiente. Si usted ha sido víctima de estos delincuentes, los cubanos, por favor, por favor, denúncielos para que no salgan de la cárcel en mucho, mucho tiempo a seguir dañando a la sociedad. Lamentablemente, sigue la violencia contra las mujeres, siguen los feminicidios en el estado de Puebla. Estoy en condiciones de informarle que la tarde de este miércoles fue localizado el cuerpo de una mujer semidesnudo y en avanzado estado de descomposición. El macabro hallazgo fue en terrenos de cultivo que se encuentran en la zona limítrofe de Santa María Xonacatepec y San Miguel Espejo. Policías municipales acordonaron la zona mientras Fiscalía realizaba el levantamiento del cadáver. Y luego del hallazgo de un cráneo en inmediaciones del municipio de Citlaltepec, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala investiga los hechos. El pasado martes, un automovilista que circulaba sobre el camino del paraje conocido como Los Encinos, descendió de su unidad para hacer sus necesidades. Sin embargo, se llevó una sorpresa macabra a localizar un cráneo humano. De inmediato dio aviso a las autoridades, arribaron al lugar, ubicado esto en los límites de Citlaltepec e Ixtenco, le repito esto en Tlaxcala. De acuerdo con las características del cráneo, correspondería a un varón. Peritos de la Procuraduría de Tlaxcala realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los restos que fueron trasladados al CEMEFO. Ya se inició, por supuesto, la carpeta de investigación correspondiente.